El Señor esté con ustedes. Esta es una lectura del Santo Evangelio según San Juan. Así fue como se llevaron a Jesús, cargando con su propia cruz. Salió de la ciudad a su lugar llamado Calvario, o de la Calavera. Que en hebrero se dice Golgotha. Ahí lo crucificaron, y con él a otros dos. Uno a cada lado, y en él medio a Jesús. Pilato mandó a escribir un letrero, que ponerlo sobre la cruz. Estaba escrito, Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas. Reflexionando sobre los siete dolores de la Virgen María. Reflexionando sobre cómo la Virgen compartió el sufrimiento de su hijo. Hoy reflexionamos sobre el cuarto dolor. El encuentro con María y a su hijo Jesús en el camino al Calvario. A lo largo de los años, he tenido la experiencia de ministrar a algunos feligreses muy queridos que murieron de cáncer. Hubo momentos en que no había visto a un feligreses durante mucho tiempo y finalmente venir a verlos hacia el final de su larga enfermedad. Puedo decir que hubo momentos en que entré en una habitación y casi jadé en sorpresa para ver cómo dramáticamente alguien había cambiado. Como el cáncer había comido lentamente a su cuerpo. He tenido momentos al alejarme celebrando el sacramento de la unción de los enfermos. Recordando a la persona en sus días vibrantes y activos. Y luego, viéndola tan deformada, debilitada por la enfermedad. Mientras caminaba, podía sentir una profunda sensación de dolor. Un profundo pensar de que se nos estaba quitando una vida tan vibrante y amorosa. El cuarto dolor de la Virgen María nos lleva a reflexionar sobre cómo vio a su hijo mientras llevaba la cruz en el camino al Calvario. Me imagino su jadeo en el shock al ver a su querido hijo tan dramáticamente transformado después de haber sido golpeado, azotado y coronado con espinas. Me imagino que ella lo recuerda en su juventud, viva, vibrante, recordándole en su ministerio viajando constantemente, constantemente extendiendo la mano para sanar a los que sufren. Ella lo ve ahora en el camino a la muerte, débil, indivenso, cubierto de sangre, incapaz de hablar. Solo puedo imaginar su dolor, su ángel, por los días en que estaba tan vivo, tan activo. Días en que trajo tanta alegría a aquellos que quienes había tocado con la sanación. A pesar de su dolor, conmovoción y dolor, María permaneció al lado de su cruz, al lado de su hijo hasta su último aliento. Cuando nosotros también nos transformamos a causa de la enfermedad, la edad, e incluso espiritualmente transformados a causa del pecado y la debilidad humana, la Virgen María nos apoyará también, tal como estuvo al lado de su hijo. Ella nunca nos dejará. Nuestra querida madre del perpetuo socorro nos fortalecerá nos fortalecerá nos fortalecerá con su amor e intercesión hasta que podamos estar felizmente con ella y su hijo por toda la eternidad. Oh, querida madre del perpetuo socorro, ayúdame a recordar que realmente eres una madre siempre dispuesta a ayudarme y siempre estarás a mi lado hasta que esté a salvo en el cielo contigo y con tu hijo. Amén.